Línea, una Layer 2 de Ethereum de la cual hemos hablado en este canal en el pasado, actualmente ha lanzado Línea Park, impulsado por Layer 3, que ahora vamos a ver y dice Prepárense para sumergirse profundamente en una nueva aventura de juegos blockchain incomparable impulsada por la tecnología ZK Rolab de Línea Vamos, básicamente nos van a dar la opción de hacer diferentes tareas, las cuales la mayoría de ellas son jugar a juegos Y por ello nos van a dar tokens que muy probablemente serán posiblemente canjeados por recompensas en formato de dinero en un futuro Esto va a durar una serie de semanas y quiero explicarte en detalle lo que es, quiero explicarte en detalle cómo registrarte para empezar y cómo ir haciendo las primeras tareas Para explicarte primero lo que es todo esto dice Bienvenidos a Línea Park, donde comienzan tus aventuras con los juegos web 3 Estamos encantados de darle la bienvenida a Línea Park, el ecosistema insignia de línea que revolucionará los juegos web 3 Y las aplicaciones sociales descentralizadas y dApps en 2024 Línea Park se está preparando para definir el espacio web 3 con una experiencia mejorada y renombrada Que promete diversión, participación y recompensas, vamos a verlo Línea Park representa el pináculo de los juegos web 3 y dApps sociales Mientras que obtienen Línea LXP, que son los puntos que vamos a ir generando por participar con este protocolo Como ahora vamos a ver, que de hecho es bastante intuitivo Ya que es un mapa en el cual tendremos que ir haciendo poco a poco todas las tareas según se vayan desbloqueando Ya que han empezado hace 1 o 2 días, es decir, el 20 de febrero Y actualmente se van a ir desbloqueando semana tras semana La aventura se lanza el 20 de febrero de 2024 a las 9 AM del Este Hasta el 2 de abril durará de 2024 Aquí nos dice, temas RPG, MMO, acción, estrategia, redes sociales, minijuegos, NFTs y numerosas sorpresas Me ha parecido una forma más o menos de realizar un airdrop bastante entretenido Ya que en vez de interactuar directamente con la red, nos van a pedir que juguemos Yo sinceramente, algo que no suelo compartir en mi canal es que soy un amante de los videojuegos Y vamos a ver hasta qué punto esto realmente es interesante, creo que sí Aquí tenemos varias formas en las que podemos participar La primera es la zona de embarque donde vamos a entrar todos Que yo por supuesto te dejo el enlace para registrarte en la descripción del video Y ahora te comentaré una peculiaridad sobre esto Luego tenemos la zona VIP, hay varios niveles dentro de la zona VIP Pero básicamente la zona VIP de Línea Park ofrece beneficios y privilegios exclusivos A los usuarios que han alcanzado estos hitos específicos durante su participación en el Línea Voyager anterior El cual imagino que no habréis hecho o si lo habréis hecho, luego os explicaré cómo conectar la cuenta Al alcanzar el estado VIP recibirás un cupón de KG para duplicar tus ganancias de LXP las misiones Hay tres niveles en esta zona y para ser un VIP de nivel 1 Debe poseer un testnet Boyage NFT, solo ediciones alfa, beta, gamma y delta O tener más de 1700 LXP en tu billetera Y bueno, luego aquí como puedes ver en pantalla es lo que te dan por cada referido que tú invites Que aquí lo que quería decir es, yo de entrada voy a dejar el enlace de referidos en la descripción del video Pero quiero que sepas que tengo un grupo de Telegram que te voy a dejar en la descripción del video Más que nada digo esto porque en el apartado de Airdrops vosotros mismos podéis ir y compartir vuestros propios enlaces Para obtener referidos desde ahí y no necesariamente tengáis que usar los míos Ya que lo máximo que se puede ganar con referidos son 200 LXP Y bueno, diferentes zonas de temáticas y actualmente estamos en la semana 1 Dicho esto, lo primero que hay que hacer es registrarse en la página Layer 3 Es que es la que está gestionando todo esto, así que para ello vamos a darle aquí a Get Start Si es que no tenemos cuenta, aquí vamos a darle a Empezar Y aquí lo primero que nos va a pedir es que conectemos nuestro Wallet Yo voy a conectar mi Metamask, como veis pulsando automáticamente se me abre Aquí le doy a Siguiente, le doy a Conectar y ya estaría Y ahora simplemente le doy a Login to Start, otra vez vuelvo a pulsar Metamask Y ahora simplemente tengo que firmar la transacción Le damos ahí y se está creando una nueva cuenta Ahora le damos a que no somos un robot, crear nueva cuenta y ya estaría Ahora vamos a darle a Empezar, Continuar, Continuar Una vez continuamos durante todo este proceso le damos a Continuar nuevamente ¿Cómo conociste Layer 3? Bueno, aquí podéis marcar lo que vosotros queráis Un amigo, por ejemplo, Continuar Pues aquí podemos ir respondiéndolo simplemente para que ellos recopilen una serie de datos Le damos a Continuar y hemos terminado Ya tenemos cuenta actualmente en Layer 3 De hecho nos han dado una especie de NFT como acabamos de ver rápidamente Le damos a Continuar nuevamente y vamos pasando por diferentes pantallas Que nos van a ir diciendo que cosas tenemos que ir haciendo aquí en el apartado de Layer 3 Para generar puntos Pero a nosotros básicamente lo que nos interesa de todo esto Es ahora tener la cuenta para poder venir aquí Aquí, aquí como me has visto hacer le damos a Signin y ya tenemos la cuenta conectado Por lo que ya podemos empezar por la primera semana aquí en el apartado de Welcome Vamos a ir a la primera tarea, Linea Park Entrance Le damos directamente aquí y nos va a llevar a un apartado como este Donde tenemos que empezar por Getting Started Le damos aquí a Comenzar Y primero nos va a dar un repaso sobre lo que es Linea Voyager Y un poco sobre ciertos aspectos que te recomendaría leer Porque eso es lo que vamos a necesitar saber para participar en este circuito Bien, le damos a Continuar Aquí la respuesta correcta es que podemos compartir nuestro link de referidos En cualquier plataforma que nosotros querramos Le damos aquí a Continuar Y aquí directamente nos dice que abramos Twitter Imagino que para vincularlo a hacer una publicación Bien, hay que seguir a línea Como veis ya directamente yo ya lo estaba siguiendo Y ahora sí volvemos ya se ha desbloqueado Le damos aquí a Verificar Y ya estaría Hemos pasado a la siguiente tarea Por lo tanto y como veis ya tengo la primera tarea hecha Ahora voy a ir con la segunda Como veis estas primeras tareas no son tanto de jugar Sino de completar simplemente transacciones Le damos aquí a Completar Vamos a necesitar hacer, completar un cuestionario Ok, vamos a por ello Ahora nos pide que veamos un vídeo en YouTube Que sinceramente te recomendaría ver Y le damos a Continuar Y nos está explicando 6 semanas, 7 zonas con diferentes temas Y más de 40 juegos Ok, Continuar Vamos a ir continuando en este caso rápido Yo aún así como digo Te recomendaría leerlo Porque luego nos puede preguntar sobre todo esto Y nos está dando sobre todo las instrucciones Y aquí nos vuelve a preguntar exactamente lo mismo ¿Dónde podemos compartir nuestro link de referidos? En todos ellos Le damos aquí a Continuar Y nos pregunta cómo podemos obtener tokens LXP Y básicamente es exactamente lo mismo En todas las opciones Le damos a Continuar Y hemos completado la segunda tarea Como veis las dos primeras tareas son bastante sencillas Vamos con la tarea número 3 Que nos la pone directamente aquí Nos dice que para desbloquear el potencial de Web3 Necesitamos un wallet de criptomonedas Obviamente nos explica la diferencia Entre un wallet de criptomonedas y un wallet tradicional Y así que ahora me imagino que nos hará alguna pregunta Para ver si hemos leído todo esto Yo aún así de este test te lo voy a dejar respondido aquí Y aquí nos dice Y esto es bastante importante Si un juego te requiere tu clave privada O tu frase semilla para lo que sea La respuesta es no jamás se lo des Bien O sea nunca jamás a nadie de nadie Le des tu clave privada Ni tu frase semilla Ni ninguna contraseña de ningún wallet tuyo Ya que nunca es necesario Le damos a Continuar Y hemos completado nuevamente el quest Y como veis ya tenemos tres tareas realizadas Y vamos a ir con la última Le damos aquí directamente a Empezar Continuar Y bueno aquí en este aspecto Nos está hablando directamente de seguridad Y explicando pues todas las implementaciones Que está metiendo Metamask en el último tiempo De hecho nos pone un vídeo Para evitar sobre todo firmar contratos fraudulentos Etcétera Voy a ir dándole a Continuar rápido Yo ahora te daré la respuesta Y nos pide aquí que instalemos Una aplicación de seguridad extra para Metamask Que bien está bastante bien ya que no lo sabía Le damos aquí directamente a Instalar Y aquí nos está mostrando diferentes snaps de seguridad Que podemos tener en nuestro propio Metamask Aquí por ejemplo Web3 Security Que aquí pues nos ayuda con el riesgo Que podemos sufrir en Metamask Le damos aquí a Ver Le podemos dar aquí a Agregar a Metamask Y aquí bajamos un poquito Le damos a Aceptar Le damos a Conectar Y ya estaría Y esto pues nos debería de mostrar alguna alerta O notificación Si en algún momento hacemos algo El cual no corresponde Lo cual la verdad que Bajo mi punto de vista Viene bastante bien saberlo Así que volvemos a la página Le damos a Continuar Y ahora nos lleva directamente al quiz Y aquí nos pregunta ¿Qué debe hacer cuando está a punto de firmar una transacción en Metamask? Y ve el siguiente mensaje de Blockade Esta es una solicitud engañosa Si aprueba esta solicitud Un tercero conocido por estafas ¿Podría quedarse con sus activos? Pues obviamente Rechace la transacción Porque existe un alto riesgo De que le roben todos los fondos Bien Obviamente está correcta Ahora ¿Cuál de las siguientes opciones No es un beneficio potencial De agregar un Metamask Snap Centrado en seguridad? Y aquí la respuesta es permitiéndote compartir tu frase secreta de recuperación con todos Esto jamás te lo va a pedir ninguna aplicación Le damos nuevamente a Continuar Y dice Es hora de una prueba Vamos a ver con lo que nos encontramos Misión completada Continuar Y básicamente Ya tenemos las cuatro tareas principales conectadas Que son básicamente cuatro tareas de seguridad Que si tú no tienes mucha experiencia Sinceramente en todo el ecosistema Blockchain y Web3 Te recomendaría leerlo con detalle Ya que creo que te van a venir bastante bien Ahora se nos ha abierto una nueva opción aquí Juegos de rol y MMO Vamos a pulsar por ejemplo sobre este A ver qué es lo que aparece Y aquí nos dice Exploración Galáctica Desbloquea tu bolsa de viaje línea Y vamos a ver qué es lo que ocurre Haré esta tarea Y ya con esto voy a finalizar el vídeo Porque yo creo que ya más o menos Te haces una idea de lo que consiste todo En algún momento digo yo Que nos tendrá que dar la opción también de jugar Y no solo que sean cuestionarios Descubre tu vasto universo de Tombstone y Galax Y tu viaje interestelar te espera Vamos a darle a continuar Ahora el vídeo de YouTube Bueno podemos ver en qué consiste el juego No lo voy a ver en este caso Y ahora nos dice Crea una cuenta Dice comienza tu Edisea Tombstone Galaxy Configurando tu cuenta de juego A medida que entre en este mundo cautivador Bueno básicamente le damos a Historia de la ciudad abierta Y si pulsamos aquí directamente Se nos va a abrir esta página Donde el juego ya se está cargando Aquí nos está dando una serie de indicaciones Y si pulsamos lo primero que nos va a pedir Es que conectemos el servidor Y tenemos que conectar siempre el de línea Porque es el que estamos haciendo Y con qué wallet lo vamos a hacer Pues con el de Metamask Que es el que estamos utilizando hasta este momento Aquí directamente le damos a cambiar red Para que se nos ponga la red de línea Le damos a entendido Le damos a siguiente Le damos a conectar Le damos a firmar Y ya se nos estaría cargando el juego nuevamente Ahora esto es importante Una vez que el juego está cargado Tocamos la pantalla Nos va a pedir que conectemos el wallet Porque ya tenemos la red de línea Puesta en Metamask Aquí seleccionamos Metamask nuevamente Nos dice que tenemos que crear una cuenta Le damos a continuar Y aquí le damos a confirmar Y esto es importante Quiero que sepas que aquí Tienes que tener Ethereum en la red de línea Si no lo tienes Lo puedes intercambiar Haciendo un bridge desde Metamask portfolio O bien te lo puedes enviar Desde un exchange en la red de línea En Ethereum a la red de línea Y aquí nos va a cobrar Una comisión de 2,81 dólares En Ethereum por crear la cuenta Le damos aquí a confirmar Ya que para generar los puntos Vamos a tener que hacerlo Y nos dice que la cuenta Se ha creado correctamente Le damos a ok Y ya podemos empezar Que seleccionemos nuestro avatar Voy a seleccionar este Ahora que pongamos un nombre Por ejemplo va a poner Nico Ok Me dice que el nombre ya está creado Pues Nico1,1,1,1, muchos unos Ok Espero que ese no esté cogido Ahora me pide si tengo Una invitación Un código No, no lo tengo Y ya podría aquí empezar a jugar Que sinceramente no sé Cómo se juega esto A mí esto de ser youtuber De No sé ni cómo me tengo que mover yo Con esto Ah, vale Con la W y con la D Y bueno Y aquí ya empiezas a utilizar El juego Y a moverte Y a lo que te tenga que pedir Bien A pasártelo bien No soy youtuber de videojuegos Y creo que no valdría para esto No sé qué se puede hacer ahí Vamos a intentar Antes de terminar Ya que estás viendo este vídeo Interactuar con esta gente A ver qué es lo que nos comenta Este chico A ver tú ¿Qué quieres? Nos dice que si le Que si le damos algo de De materiales Pero bueno No tenemos materiales Y supongo que habrá que ir Consiguiéndolo Haciendo historias por aquí Bueno Ya sabes cómo entrar al juego Y aquí puedes empezar a jugar Bien Voy a cerrar esta pestaña Y ahora volvemos a la página De antes Donde hemos accedido al juego Bajamos aquí abajo Le damos aquí a verificar Y nos va a decir Que todavía no es posible Por lo que si volvemos a abrir este apartado Ahora nos va a llevar a esta mochila Que nos da la opción De mintearla gratis Le damos aquí a mintear Le damos aquí a siguiente Le damos a conectar Ahora tenemos que aprobar la transacción Que nos van a cobrar 83 centavos de dólar La mochila es gratis Pero nos cobra una comisión Le damos aquí a confirmar Y me dice felicidades Entiendo que ya se nos ha acuñado Correctamente la mochila Así que si volvemos al otro lado Y le damos a continuar Y a verificar nuevamente Veremos si esta vez ya nos deja Nos dice que sí Y hemos completado esta tarea Le damos aquí a continuar Y ya como veis Ya empiezo a generar puntos Tengo 150 de 300 XP Le doy aquí a continuar Ya dice que he desbloqueado Una nueva parte de línea Bien Le doy a continuar Otra vez Le doy a continuar Porque he hecho ese test Bien Vamos avanzando Bueno Ahora lo que me estaría llevando Es directamente hasta otro juego Y ahora si volvemos al mapa Vemos que ya tenemos Estas cuatro tareas hechas Y también la del juego Que acabamos de iniciar También la tenemos hecha aquí Entiendo que cuanto más juguemos Más puntos XP Vamos a generar Ya que los puntos XP Que tengo ahora mismo Son un total de 65 Los cuales En función de cuanto vaya jugando Y cuantas más tareas Vaya haciendo En todo este mapa Que se irá desbloqueando Pues iré generando Diferentes puntos Es importante que sepáis Que para el link de referidos Para que lo podáis compartir Donde queráis O en mi grupo de Telegram Os veréis aquí arriba Del todo a la derecha Aquí le dais a referir amigo Aquí copiáis el link Y este es el link Que directamente le podéis pasar A la persona Es importante que sepáis Que hay algunas tareas Hay algunos juegos Que vais a poder hacer En el ordenador Pero hay otros Que no Que os va a llevar Directamente al móvil Como por ejemplo este Aquí si venimos Le damos a continuar Y nos va a llevar aquí Para abrir la guía Y aquí nos explica Paso por paso Exactamente Que es lo que tenemos Que hacer en el juego Ya que lo tendremos Que tener vinculado Con nuestro Metamask Exactamente igual Que me has visto Hacer en el de antes Pero en el móvil Para poder desbloquear Los tokens XP Que vamos a generar aquí Y bueno Dicho esto Nada Espero que podamos disfrutar Entre todos Jugando y pasándonoslo bien Con este tipo de juegos Y con este airdrop Y que sobre todo Nos pueda repercutir Aparte de entretenernos En un beneficio económico Y realizando todas estas tareas Y que sepas Que en mi canal de Telegram En el apartado de airdrops Va a haber más gente Igual que tú Haciendo esto Donde si tienes dudas Les puedes preguntar Lo que quieras Acerca de este airdrop Nada Dicho esto Oye Te ha gustado el vídeo Te ha aportado valor Te ha entretenido Un buen like Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!